Tres fechas importantes a tener en cuenta. La primera es el 16 de mayo. El 16 de mayo en el Congreso Nacional se aprobó la adhesión de Honduras al CAF. Pero, posteriormente, el 29 de mayo, según el decreto 38-2023, que es el que se publicó en la Gaceta y lo que todos pudimos ver la semana pasada, en ese decreto aparece que la sanción presidencial ocurrió el 29 de mayo. Y, posteriormente, la tercera fecha importante es el 12 de julio, porque es el 12 de julio la sesión en la que no se aprobó, se sometió a aprobación y no se aprobó el acta. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos ahí? Bueno, de que sí hay personas que argumentan que la aprobación del CAF adquiere validez solo con las disposiciones que están en la Constitución y que la Constitución dice que tres días después de aprobado se tiene que enviar al Poder Ejecutivo, el tema, con las tres fechas que les acabo de mencionar, es que no hay constancia de que esos tres días se cumplieron. Por lo mismo que mencioné, de que se aprobó el 16 de mayo, se sancionó el 29 de mayo, según el decreto que fue publicado en la Gaceta, y luego el 12 de julio se sometió a aprobación. Entonces, la sanción presidencial vino antes de que después el mismo Congreso Nacional decidió someterlo a aprobación.